Vive, siente, va allí Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Te he cogido, tú de barro ¿A dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, noche de paz Noche de amor Todo duerme enrededor Entre sus astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor